Felicidades, mi amor. Oye, ¿la van a tomar una fotografía? Muy bien. Bueno, ¿la va a estar primer grado? ¿Cómo vamos a hablar en fin? ¿Quién ayuda conmigo? ¿Quién ayuda conmigo? ¿Aquí nos movimos para allá? ¿La porta allá? ¿Sonrisa? Esos son excelencia académica, miren. ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Buen alumno! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Isaías! ¡Mariliana! ¡Aplausos! Bueno, yo también, quiero decir que Mariliana es una niña que no falta clase, muy raro, tiene buena disciplina también y es una de las primeras o mejor dicho, las primeras que termina cuando cualquier cosa que tenga que hacer, en la clase.